Soy el padre Juan Antonio Carrera, superior de la Comunidad de los Padres Paulinos de Sevilla. Y actualmente pues he pasado a formar parte también del nuevo gobierno provincial que se constituye ahora en la provincia de España para los próximos cuatro años, para ayudar al superior provincial. Y el reto que tenemos por delante son desafíos apasionantes en esta situación pandémica y casi pospandémica que nos encontramos es recuperar un poco nuestra tarea apostólica, nuestra misión como apóstoles comunicadores para seguir siendo fieles a nuestro carisma. Además coincide ya con nuestra presencia en España desde hace 87 años como Paulinos y entonces recogiendo toda nuestra historia pues tenemos que seguir lanzándonos hacia adelante asumiendo nuevos desafíos, nuevos proyectos sin olvidar lo que ha sido nuestro apostolado tradicional que ha girado en torno al libro, las librerías, pues incursionarnos y abrirnos también con más fuerza y más decisión al mundo digital. En esta tarea estamos y confiamos contar con la ayuda de todos vosotros para llevar adelante esta misión en España y en nuestra Iglesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina